Música Perdonado, perdonado Queridísimo público, he llegado al fin Se lo ha pasado bien el público Se lo han pasado bien, pues nada Pues muchísimas gracias por haber venido Ha sido un placer Ha sido un placer también presentar contigo Manuel Lo mismo digo, vale, así es increíble Y nada, nos podemos ir sin nombrar a todos los músicos, cantantes A todos los solistas que han participado en este concierto Que no lo queríamos decir en la presentación Para no estropear el factor sorpresa Así que vamos a ir nombrándolo Por favor, le damos un fuerte aplauso Y que vengan aquí con nosotros, por favor Pues mira, vamos a comenzar con la primera actuación La de Intriello Con los solos de Daniel Artola y Jorge González Un fuerte aplauso, por favor Y que vengan por aquí En Momento Morricone, un fuerte aplauso Para Carmen Patiño, por favor En Angry For You, un fuerte aplauso para Sergio Caraballo y Javi Cicre En La Sirenita, un aplauso por favor a Miriam Cicre y Javier Cicre En Los Green League, tenemos que agradecer la colaboración de nuestro compañero Quintero La bella y la bestia Miriam Cicre y Sergio Caraballo Para los tatapantanos, tenemos que agradecer la colaboración de Manuel Jesús Picado Y en el Rey León, Carmen Patiño Y Manuel Jesús Picado Y por supuesto, otro fortísimo aplauso para la Coral Juvenil de la Salle Santa Natana Un fuerte aplauso también para Miguel Canto, el bajo eléctrico Y también un fuerte aplauso, por favor, para Dolores Martín En La Lengua del Cicre Y por supuesto, Alex No podemos olvidar el magnífico trabajo de un compañero Que ahora mismo no puede estar aquí Pero que, gracias a su ayuda Todo el montaje audiovisual ha sido posible José Joaquín Blandino Un fuerte aplauso para él Y vamos a dejar unas palabritas a nuestro querido director Buenas noches a todos Lo primero y principal es daros las gracias Y sobre todo pedido disculpas por el retraso del principio Todos los que me conocéis sabéis que soy estrictamente puntual Problemas técnicos Y de verdad, os pido disculpas en nombre de toda la organización Por el retraso que hemos tenido De verdad, ha sido imposible Daros las gracias Y daros las gracias también a Insomnia A la Delegación de Juventud Porque aunque para muchos parece que ya todo ha cambiado Que ya volvemos a la normalidad Para nosotros es muy complicado el tener nuestra actividad La tenemos muy reducida Ha sido un reto El poder montar este concierto Hemos estado ensayando por grupito Hemos tenido que partir la banda en dos El coro ha estado también apartado Un mundo Y bueno Espero que lo hayáis pasado bien Nosotros no lo hemos pasado muy bien Lo hemos disfrutado Y bueno Espero de que pronto Volvamos a la normalidad De que ya pasemos Esto y lo contemos como una anécdota Y podamos seguir haciendo lo que nos gusta Lo que sentimos Que es música Y ya por último Nos vamos a despedir Interpretando de nuevo Vela Chao Lo que os pediría Que desde vuestro sitio Os pusierais de pie Disfrutarais con nosotros De que se entera la música Pero antes Hemos agradecido A todas las personas Que han colaborado con nosotros De ser formales desinteresadas Estas botas Nuestro compañero holandino Que no está con nosotros Y tenemos un detallito Para ello Que lo vamos a pasar a dar Lo hemos hecho con el corazón Espero que os guste Es un dibujo De un magnífico artista De Cádiz Que también nos honra hoy Con su presencia Creo que está por allí Juan Antonio Verdía De verdad O aconsejo Que lo siga ahí En Facebook Porque es increíble El arte que tiene Así que Para Manolo Para nuestro compañero Manolo Para Sergio Para Miriam Para Dani Jorge Carmela Pediría que Marta Pudiera venir a recoger El regalito De Jota De Colabriera Y que lo enseñara Porque merece mucho la pena Para Ale Para Manuel Para Dolores Para Quintero Para Miguel Y para La persona que De forma desinteresada Trabaja todo el año Todo el año Para que no solo Que este concierto Sino que el puerto Tenga actividad cultural Como es Antonio También tenemos un detallito Para él Bueno y perdonad Que hemos nombrado A todos los solistas Pero quiero pedir Un aplauso muy fuerte Para nuestro presentador Manuel Pérez Muchísimas gracias Es todo un placer Estar aquí con vosotros Y por supuesto Otro fuerte aplauso Para el gran Alex Parra Lo vamos a abrir Para que lo veáis Como el día del rey Aquí uno es diferente ¡Qué bonito! ¡Ole! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!